Más juguita, Rosita No me has puesto mi choco Cachita, tampoco Y la cachita, como eso, que para la casera, harán aguanto Uno picante y uno sin picante De biches, de pescado Pero, ¿qué hubo? ¿Qué? 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 Quédate ahí para el señor, porque estoy tomando de firmas ¿Pues ese que te va a traer? ¿Qué? 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 Yo no puedo comer aquí así ¿Qué? 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 Si, no se sabe limón ¿Toma sin picante acá? ¿Sin picante? ¿Otro sin picante? ¿Sin picante? Señor, cuántos de biches? 3 cebiches ¿Picante? Si, normal 3 cebiches Peñal, peñal, peñal Peñal, peñal